Es una iniciativa pedagógica que despliega múltiples espacios donde se generan la participación, la formación, la enseñanza y el aprendizaje, los encuentros, los descubrimientos y el asombro, la reflexión y la discusión entre docentes y alumnos del nivel inicial y primario. Orientada a la promoción de actitudes colaborativas, esta propuesta permite desarrollar en los alumnos habilidades de exploración e investigación, de diseño y construcción, de divulgación, necesarias para fomentar la curiosidad, la imaginación y el intercambio de experiencias. Las emociones puestas en juego constituyen motores de búsqueda que permiten a los niños como protagonistas interrumpar la realidad con el objeto de construir. La Feria de Ciencias pretende integrar el pensar con el hacer, el saber hacer con el hacer para saber. Busca promover el desafío intelectual de los niños a partir de situaciones que les permitan entender críticamente el significado de lo que se dice para explicar un fenómeno, para lo cual será necesario encontrar información, confirmar o encontrar nuevas claves para responder las cuestiones que se van planteando, escribir las ideas que se van pensando, en fin, construir posibles interpretaciones, experimentar, observar y elaborar conclusiones. De este modo, se propone una mirada crítica y reflexiva del avance científico y tecnológico, analizando sus consecuencias positivas y negativas. En cada edición de esta Feria de Ciencias y Tecnología, desde el nivel inicial hasta séptimo grado, niños y adultos confluyen en una exposición pública de sus trabajos. Este año, específicamente desde el área de Ciencias Naturales, a la que convergen transversalmente las distintas áreas y cuyo eje temático es el hombre y la salud.